Me parece un despropósito colosal, me parece que esto parecía que no iba nunca a ser posible y desgraciadamente hoy estamos viendo que es evidente. Por tanto, una vez más, disparate colosal y un paso más en ese deterioro y devaluación de nuestras instituciones democráticas y una ruptura de esa separación del poder que es básica para que cualquier democracia funcione. Para que cualquier democracia funcione tiene que haber un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Y aquí evidentemente se supera esas diferencias, se rompe esas diferencias y sobre todo se unilla al Estado y se unilla a los españoles y a una parte importantísima de los catalanes, única y exclusivamente por el sillón de la Moncloa.